Para mí está buenísimo, yo estoy recontenta, siempre me gustó muchísimo manejar de chica y gracias a Dios tuve la oportunidad de hoy en día ser chofer. Empecé, como eran, tengo un niño pequeño, entonces ya venía con ganas de ser chofer hace rato, pero bueno, tuve que posponerlo nueve meses y después arranqué con la escuela de conducción, que gracias a la UTA que me abrió las puertas y me dio la gran oportunidad. Y nada, ahí se fue dando, ahí aprendí, ahí me voy mejorando día a día igual porque todos los días aprendes algo nuevo. Y hasta que se me dio la posibilidad de poder acceder al trabajo. Por el momento muy buenas críticas, la gente muy amable igual. Se sorprenden muchísimo los niños cuando me ven en las paradas y empiezan a gritarle, ¡Es la chofer, es la chofer! Pero no, está buenísimo, es una sensación increíble. Y aparte que nada, un montón de personas me dicen que está bueno que los represente igual una mujer como chofer, ¿no? Son nuevas puertas que se abren para todos. Siempre hay alguien como que, ya viste, es mujer y bueno, desconfiamos un poco, pero no, han quedado sorprendidos de... contentos, contentos porque nos lo han dicho a las dos. Así que no, nosotras estamos re contentas, ¿sí? Con el cambio. Tengo muy buenos compañeros, siempre respetuosos, no, buenísimo. Hasta ahora he andado en los refuerzos, 2 y 1, en la línea 5 igual, y en la 2, por ahora. Gracias.